ARGEN DJ Está sintonizando Reggaeton New Full A-A-A-HD Los Creadores de la Guaracha Los Creadores de la Guaracha El Creadores de la Guaracha Y por la noche contigo rompe la cama Si tú te pengues y yo me pego Sabes tú que juego La pasaremos y gojame Ven que te invito a un truco En mi cuarto de montarte como Lego Te estrella a ti ama hacer eso Vaya Sintonizas A la Familia Oriental L.F.GO En elằng sur mien se boxa por la nube Tú ereza una casa de amor Ese remenso Pero cuando tú me voy a bailar, me voy a bailar Yo conmigo en la vida suave, me descontrola porque el reggaeton la pone grave Cuando yo la roce, le pongo peligroso, si hablamos de sandunga, todos los trucos ya lo sabes Ahí, 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 tú me seduces con ese movimiento, mami dale ahí, ahí, ahí Vaya no puede sentir mis pensamientos, no le pides, no le pides, no le pides Ay, tío, ¿quién te está comunicando? Me tengo aquí en la boca, 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 en la boca Y me estás combinando, y sé que tú me estás emocionando, cuando tú te ganas Estás utilizando un tiesto Ricky, la música de hoy Yo me quiero derramar Instrumentos en vida Yo me quiero derramar Yo me quiero derramar